Mario Ischi me sorprendió porque había escuchado de colaboradores cercanos que todavía no está totalmente recuperado, que todavía siente, es decir, no tiene COVID, pero los efectos que yo conozco muy bien aún perduran. Así que guapeo ayer para participar de un acto en el que dijo algo para mí muy importante. Tomo nota cotidianamente de lo que sucede, y evidentemente a eso se refería Mario Ischi, con los medios en la Argentina. Ahora están haciendo la campaña del fraude. Es una vergüenza para la República, es un ataque al propio país, a la calidad de país, porque estas cosas después rebotan afuera, temen en la Argentina que haya fraude. No habla bien de los argentinos, tan preocupados que después dicen que están por la imagen internacional que se proyecta. mentirosos, dañinos. ¿Cómo que va a haber fraude? Tan solo porque tienen miedo que disminuya la ventaja que obtuvieron en los recientes pasos. Como si ya no hubiera ocurrido, y lo hemos dicho hasta el cansancio y lo vamos a seguir diciendo, que de las pasos a las elecciones en el 2019 hubo un cambio de 8 puntos. 8 puntos cambió la elección, nada menos, y en algunos lugares todavía más, pero ellos hablan de fraude. Se decide que el barbijo al aire libre no es necesario. Se aprovecha la conjuntura, la circunstancia de que ha bajado la amenaza del COVID. Hospital Posadas, 98% de camas ocupadas tenía cuando Clarín y Nación promovían la marcha de las quemas de barbijos, las ponían en tapa, mostraban el incendio que hacían con los barbijos, como si fuera una gracia. Y ahora, cuando el Posadas, para tomar como ejemplo, no tiene a un solo enfermo de COVID, y entonces se toma una medida, ellos van contra el barbijo. Es demasiado lo que nos hacen. Se lo hacen al pueblo. Ellos, el pretexto que tienen es que se lo hacen al gobierno. Ni siquiera es así, se lo hacen a la democracia. Lo que no quieren es la democracia, porque en general la democracia tendría que darles una respuesta distinta a la que ellos quieren para dominar el mundo. ¿Qué sé yo? El Fondo Monetario Internacional mandó los 4.000 millones y dijeron cualquier disparate que desmentía enfáticamente ayer Martín Guzmán, el ministro de Economía. O metieron en la semana de las elecciones los 75 millones de dólares que supuestamente iban en cajas, como siempre, invocando a los Kirchner, a los que no les encuentran en ningún banco del mundo ni en la Patagonia excavando el ridículo Marijuán. Nada. De verdad. Es demasiado. Ahora salieron una semana antes de las elecciones, en la mesa de la mujer de los almuerzos, en la tapa de Clarín, cajas con 75 millones de dólares, y metían a una señora que había desaparecido, que después no les importó nada. Ya no se habla. Cuya familia había ido a la casa del señor que tenía una relación afectiva con ella, y habían encontrado sobre la mesa dólares y dólares. Alguien que no tenía ningún escrúpulo en mostrar dólares cuya procedencia era imposible de justificar. Eso hicieron en la semana de las elecciones. Y después pasa mil veces. Me he preguntado si un día, pero van a decir que estoy loco, es muy factible, y sería quizás una locura. Tomar un casillero de cerveza y pararme en el casillero de cerveza a hablar, que eso en la Plaza de Mayo, en el Parque Centenario, en algún lado, hablar dos, tres, cuatro horas. O sea, eso puedo, sobre todo lo que le han hecho al país. Entonces, cuando Mario Ishii dijo ayer, algún día el pueblo se va a levantar respecto a los medios, y hoy lo pone en tapa la nación como cubriéndose gángsteres como son en el mundo mediático, cuando Mario Ishii dice, algún día el pueblo se va a levantar, en realidad tendría que ser una pregunta, porque el pueblo nunca se levanta contra quienes lo dañan de esta manera. Y siempre piensa en los modestos políticos que ponen la cara políticamente por ellos, pero no son nada más que ejecutores de las políticas perversas y desvergonzadas, de personajes como Héctor Mañeto y los hermanos Aguier, al frente de dos medios sumamente poderosos, que por ser la quilla del barco, de lo que llamamos el establishment, las corporaciones son los más poderosos. Es inmensamente más poderoso Mañeto que Roca, si usted alguna vez piensa en Roca como un factor de poder. Mañeto lo puede destruir a Roca, Roca no le puede hacer ni cosquillas, igual que nosotros, ni siquiera un poco más que nosotros. A Héctor Mañeto y a toda esa runfla verdaderamente detestable para el periodismo. ¿Por qué nunca nos levantamos? En Inglaterra, de ahí saco el ejemplo de subirse algo, no se puede hablar, por ejemplo, contra el país, creo que es, pisando suelo británico. Y he visto muchas veces, caminando por sus parques, locos, que se suben y hablan, hablan de política, y lo va rodeando la gente, a veces 50, a veces 100 personas. Un día había como 2.000 personas. Un tipo subido en un casillero, me pareció que era, qué sé yo, en un pequeño podio. Y de verdad que es tentador, porque ya no se sabe qué hacer. Tienen tanto poder que se ríen de todo. En consecuencia, tendrían que conocer cuál es la opinión que el pueblo tiene de ellos, porque hay un buen sector del pueblo que tiene opinión. Hay otra parte que le dice, mentime que me gusta, mentime, dame argumentos, tirame, 75 millones de dólares, me decís, dale. Yo sé que es mentira, no importa que sea mentira, porque voy a la mesa familiar, voy a la oficina, voy al trabajo y digo, otra vez se robaron 75 millones de dólares, y dale que va. Pero hay una parte del pueblo que debe estar indignada, piensa uno, porque lo conversan, las burbujas en las cuales desenvuelve su vida. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a morir en la indignación, nos vamos a ir muriendo de viejos, poco a poco, sin decirles que pensamos que son una basura, que le hacen un enorme daño a la mentalidad de la gente y al espíritu, que empobrecen lo humano, hasta límites que no se pueden soportar, que envilecen la condición humana, que idiotizan a las personas a través de sus mentiras. Por eso esto que vamos a escuchar, que dijo Mario Ishi, envuelto en su poncho y desafiando esas consecuencias que el COVID deja a quienes lo han padecido, estaba ahí, y me gustó lo que dijo, me gustó la idea de que un día, efectivamente, sepamos cuáles son los enemigos del pueblo. Tengan piedad del pueblo, porque lo que una persona estuvo encerrada en su casa, seguramente que sí, por la pandemia, tuvo que mirar la televisión, y la televisión eran todas pálidas, nunca una buena. Y si no hay pálidas acá, la van a buscar a otro lugar del mundo, a traerla para acá. Lo que pasa en otro lugar, es el desastre de otro mundo. Entonces, queridos, decirle a los medios, tengan piedad del pueblo, porque el pueblo un día se va a levantar contra los medios. No tengo duda de eso.